Gustavo Bolívar reta a Ida Merlano en público a presentar pruebas contra la campaña de Petro y defiende a Laura Sarabia tras escandalosos audios revelados por semana. El director del DPI se relacionó a las revelaciones que hizo semana, este sábado. Un nuevo escándalo que rodea al gobierno nacional, ya que el presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia, mano derecha del cordobés, volvieron a quedar en el ojo del huracán después de que semana revelara los audios de una fuerte conversación que tuvieron hace un tiempo a Armando Benetti y a Ida Merlano Rebolledo, quien amenazó con destapar todo lo que sabe. No cabe duda de que el diálogo que sostienen el embajador ante la FAO y la ex congresista no es común y muestra que tenían un estrecho contacto en Venezuela. Incluso en las grabaciones de Amber que hablan de temas ocultos y que podrían poner en peligro al jefe de Star. El actual director de prosperidad social Gustavo Bolívar no dejó pasar por alto las revelaciones que hizo este medio y se pronunció rápidamente en su cuenta de X, donde retó públicamente a la barranquillera a que muestre todas las pruebas que tiene. Igualmente el día del pacto histórico aprovechó la coyuntura para puntualizar que no denunciar ese tipo de actos de corrupción es un delito, si tiene como corroborar las denuncias. El senador también le mandó un mensaje de solidaridad a Sarabia. Invito a la señora Merlano a publicar las pruebas que tiene contra la campaña de Gustavo Petro. Si las tiene, es un deber publicarlas. Conocer un delito y no denunciarlo es otro delito. De paso manifiesto mi solidaridad con Laura Sarabia por los insultos recibidos. Ninguna mujer debe ser tratada de esa manera. La violencia de género es inaceptable, precisó.